Le saluda Bernardo Vázquez, alcalde de la comuna de Pelarco, y quiero hacerle una especial invitación a disfrutar y compartir nuestra quinta versión de la fiesta de la Virgen del Carmen. Acompáñanos este 15 y 16 de julio a disfrutar del mejor folclor y de la más exquisita gastronomía del campo chileno, misas a la chilena y nuestra tradicional procesión a la Virgen del Carmen. Disfrutemos de la música de Francisca Gavilán y su homenaje a Violeta Parra, de la Picardía y las Guarachas de René Nostosa. Los esperamos a usted y familia este 15 y 16 de julio en la más grande celebración a la Virgen del Carmen del Centro Sur de Chile, aquí en Pelarco, tradición que nos usa.